brother voy a hablar sobre un tema un poco delicado de antemano este es patrocinado por farmacia la familiar y te voy a decir por qué porque si te duele algo llamada farmacia la familiar y pedí una pomadita porque lo que te voy a decir posiblemente te vaya a doler porque me dolió a mí cuando me lo dijeron ahorita yo le digo a unos amigos mira reunamos comida y vamos a hablar a los niños y miremos y que esto y lo otro y llamo a uno de lo que le llamamos ahora mentores leo uno de mis mentores pero a ver mira fíjate que queremos hacer esto para qué onda no te quieres apoyar me dice loco esos pendejos me dice pero porque le digo si quiero salvar el mundo me dice en todo el año no me dijiste que hiciéramos esto sino que ahorita en diciembre porque ahorita en diciembre y yo no esté lo que pasa es que por el día y porque ahorita por él no recibo será por él no sé que todo el mundo lo está haciendo lo que entonces creo que debería de hacerlo yo y me dice loco esos pendejos me dice eso no se hace en diciembre eso se hace todo el año o sea lo que quiere es tomarte la fotito tomarte el videíto subirlo a las redes sentirte bien para que ellos digan ay qué lindo se hizo su trabajo wow se salvó a para el cielo hermano cuando me dijo eso yo me sentí como oh my god no no puede ser digo yo y le digo a mi brother bro ya me escuchaste y le digo anda ya no voy a hacer nada o sea por tu culpa pues ya no voy a hacer nada le digo y me quedé yo wow en realidad tengo que mejorar en esa parte no sé por qué siempre tengo que hacerlo solo en diciembre es un tema un poco discutible es un tema que yo sé que va a generar mucha controversia así que ya sabes llamate farmacia la familiar te compras tu pomada y te le echas y te dolió si no te dolió tranquilo pero si te dolió ahí está la pomadita brother